Vámonos, el libro de los dioses para ustedes, bienvenidos sean todos ¡Brasilver! En un libro los dioses escribieron, las cosas humanas y lo buenas que tendrán Destino con un nombre le pusieron, y la vida de un mal soñor O que quieras escapar de tu destino, si escrito está, si es feliz, feliz será En cambio, si el destino te condena, entre penas, divino Y eso no serás juzgada, por esa ley, el mal soñor Por mis influencias castigadas, tú lo ven y pagándonos Me hicieron borrar del viejo libro, las cosas malas que yo escritas para ti Y los sueños aumentan, con las que oyó por mí Como prueba del perdón, sin tensión, y sin sentir y pedir Y eso no serás juzgada Y eso no serás juzgada Por eso no serás juzgada, por eso no serás juzgada Y eso no serás juzgada Y eso no serás juzgada, por eso no serás juzgada Yo quisiera borrar del viejo libro Las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas o ventanas con las que hayas para mí Como plaga de perdón que sin pensar y sin sentir te di Y las buenas o ventanas con las que hayas para mí Como plaga de perdón que sin pensar y sin sentir te di En un libro los dioses escribieron Complacida esta pareja romántica que la solicitó Oiga, que machin baila me